Guanajuato recibió 9.6% más de remesas en el tercer trimestre del presente año, comparado con el mismo periodo del 2013, es decir, pasó de 454 a 511.7 millones de dólares, lo que representa un incremento de 57.7 millones de dólares, según datos del Banco de México. La entidad se ubicó en el segundo estado que más remesas recibió del extranjero, entre enero y marzo. Michoacán fue el estado con mayor captación, con 558.1 millones de dólares. Las cinco entidades con mayores flujos de remesas concentraron el 41.8% del total nacional que arribó en el primer trimestre del 2014. Un tío y una hermana tengo, primo, todo tengo allá, en Los Ángeles y otros en Estocque. A nivel nacional, en el primer trimestre, el monto total de remesas enviadas por los conacionales radicados en Estados Unidos hacia México ascendieron a 5.326.06 millones de dólares, lo que implicó un alza de 10.4%. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.